Conviértete en un experto en tu Xbox One con estas recomendaciones para automatizar tu consola. Esto es Tutoriales Xbox. Inicio instantáneo. Ve a Cuenta, Inicio de sesión, Seguridad y Clave de paso. Ahí podrás elegir el perfil que aparecerá al encender tu Xbox One. También podrás vincular tu control a una cuenta. Esto quiere decir que al encenderlo automáticamente ingresarás al perfil asociado. Desactiva el ahorro de energía. Ve a Modo de energía y Encendido. En la segunda columna verás dos opciones. Encendido instantáneo o Ahorro de energía. Con Encendido instantáneo tu Xbox se prenderá más rápido para que nunca llegues tarde a esas sesiones de juego con tus amigos. Actualización automática. Ve a Actualizaciones y marca las dos casillas de la derecha. De este modo tus juegos y tu consola se mantendrán al día para que nunca más tengas que preocuparte porque un juego necesita actualizarse antes de jugar. Descarga juegos a distancia. Tú puedes comprar juegos desde la app de Xbox o desde Xbox.com y ponerlos a descargar en tu consola automáticamente. Para que esto funcione necesitas desactivar el modo de ahorro de energía. Además, los juegos solo se descargarán en tu consola principal. Esto lo puedes hacer en Personalización, Mi Xbox Principal y presionando en Haz este Mi Xbox Principal. Apagado automático. Si eres de los que se queda dormido mientras juega, te recomendamos activar el apagado automático. El modo de energía y encendido te dará las opciones para que tu Xbox se apague por inactividad. Simplemente tienes que elegir la que más te convenga. Platícanos si te sirvieron estos consejos o cuéntanos de qué otra cosa te gustaría que habláramos en Tutoriales Xbox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!